Gracias, profesor Donner. Buenas noches. Eliminar el motivo. Eliminar... El... 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 Eliminar el motivo. El motivo... Hitchcock. En ningún otro continente en el mundo, se dan las concentraciones de animales salvajes que se encuentran en África. Esta es la tierra de los animales de nuestras leyendas, de nuestros sueños de infancia. Un lugar para disfrutar en medio de una naturaleza completamente salvaje, donde en cada rincón se esconde una sorpresa y donde cada especie te enseña un comportamiento asombroso. Miércoles, 20, 30... La ruta de los exploradores. En el 10. El primer canal uruguayo. No, 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 no Domingo 12 de mayo, Día de la Madre. Hágale el mejor regalo de París. París Flores, porque mamá se lo merece. París Flores, Minas 1280, casi constituyente. En una de las zonas más carenciadas de Montevideo, gracias a ustedes, niños y jóvenes en desventaja social, tienen una hermosa casa donde los salesianos les brindamos educación y alimento gratuito. Únase a la cadena solidaria y llámenos. Quiere que le hable de potencia, potencia. Imagínese una locomotora, 775 kilos de carga. ¡Qué arranque! ¡Qué empuje! ¡Potencia! ¡Mucha potencia! Usted necesita la máxima potencia. ¡Más potente que una locomotora! Este año Renault carga con todo. Llegó Renault Express. Su éxito es absoluto. Ha conquistado prácticamente todo lo que siempre soñó. En Caras de esta semana, Susana Jiménez confiesa. En Hollywood ya tendría un Oscar. Su felicidad solo se ve empañada por la delicada salud de su madre. Caras refleja también todo lo que asombra, deslumbra y conmueve. Y le regala, además, el cuadernillo número 7 de La Biblia, en revista Caras. Esto sí que es magia. Su Hero Pooch Automatic, en cuotas mágicas de 99 dólares, y se lo lleva automáticamente en Magic Center. 8 de Octubre, Esquina Pernas, y 18 de Julio, Casi Carlos Roxlo. Yo sé, yo sé, yo soy así. Descanso y siento como yo sé. Con rosa un sueño así. Con rosa un sueño así. Rosen, Boxpain, vivir como soñamos. Representante exclusivo en Uruguay, Walmer Amoblamientos. Digamos que quieres eliminar a tu esposa. Digamos que tienes buenas razones. No creo llegar a eso, no pienso que... No, no, no pienso que tienes miedo de matarla, ¿sabes por qué? Porque te atraparían. ¿Qué te denunciaría? El motivo. Y ahora, esta es mi idea. Es muy simple, además. Dos se encuentran accidentalmente, como tú y yo. Cada uno tiene a alguien de quien deshacerse. Así que... Cambian los papeles. ¿Cambian los papeles? Cada uno comete el crimen del otro. No hay nada que los relacione. Cada uno mata a un total desconocido.